No sé qué me pasó Cuando te conocí Hacía mil cosas para estar cerca de ti El momento llegó Para poderte decir Que hace tiempo que yo estoy Y luego por ti Podremos soportar Lo que venga después Que el tiempo ya nos dirá ¿Qué hay que hacer para olvidar? No hay por qué llorar Hay mucho que vivir Hay mucho que vivir Ilusiones y tantos sueños Que compartir Siempre juntos No hay por qué llorar 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 Que hace tiempo que yo estoy, loco por ti Podemos soportar, que venga después Que el tiempo ya no irá, que hay que hacer para olvidar No hay por qué llorar, hay mucho que vivir Hay mucho que vivir, ilusiones y tantos sueños que compartir Siempre junto No hay por qué llorar, hay mucho que vivir Gracias por ver el video Gracias por ver el video